¿Qué tal? Muchísimas gracias. Qué gusto saludarlos a esta hora con un breve avance. Condiciones de nubosidad variable, ausencia de nubosidad se registra en algunos puntos, pero las temperaturas bajas y ambiente frío, y en algunos otros sí las áreas de precipitación nos estarán acompañando. La información completa más adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Ya en ese miércoles, mitad de semana, lista como en cada ocasión con los detalles y la información meteorológica. Observemos el panorama para Dallas durante ese jueves. Un cielo soleado, mínima de 41, la máxima llega a los 62 grados por la tarde. Incrementa la nubosidad, la lluvia se registra este viernes, 51 con 71 los valores. Mejoran las condiciones para este sábado, 47 con 73 los valores que estaremos alcanzando. Y en algunos otros puntos las condiciones de nubosidad media se registran, o en algunos otros ausencia de nubosidad, pero las temperaturas continúan bajas en algunos puntos. Bismarck con mínima de 21, máxima de 35, 39 para el área de Chicago. Denver con 31 de mínima, máxima de 59 en Atlanta, 58 un cielo soleado para Portland. Cielo medio nublado, mayormente nublado y áreas de lluvia, 45 con 50 los valores que estaremos alcanzando. En la ciudad de Nueva York se mantiene un cielo soleado, pero un ambiente frío, 21 con 28 los valores. Este jueves, 18 con 32 el viernes, un ambiente frío se registra. Extreme precauciones de abríguese bastante bien. Y este sábado un cielo mayormente nublado y lluvia, 29 con 51 los valores que estaremos alcanzando. En Miami, cielo medio nublado, áreas de precipitación, 71 con 80 este jueves, 80 la máxima el viernes. Mejoran las condiciones del sábado con máxima de 83 grados. Hasta aquí los detalles y el reporte que tengan. Muy buenas noches.